La selección mexicana ya se encuentra entrenando desde el estadio Sporting Park en Kansas City para enfrentar a la selección de Paraguay mañana martes 31 de marzo en punto de las 6 de la tarde en hora de Tijuana. Ya estará arrancando el cotejo y segundo partido amistoso de México en este año 2015. Por otra parte, el mediocampista y segundo jugador más rápido del mundo, Jürgen Damm, se perderá el partido debido a una lesión de tobillo que lo dejó fuera del entrenamiento de la selección mexicana y por consecuencia no tendrá acción ante Paraguay. En cuanto a la actividad de representantes de Tijuana, el jugador nacido en Culiacán, Sinaloa, pero miembro del club tijuana Cholot Twinklez, Javier Güemes, será titular en el once inicial que ya declaró Miguel Herrera. De igual manera, Jorge Torres Milo, nacido en Tijuana, estará de inicio en este juego de preparación rumbo ya sea a la Copa América en el mes de junio o Copa Oro en el mes de julio. A continuación, el once inicial de Miguel El Piojo Herrera para el partido de México versus Paraguay, iniciando en el arco Melitón Hernández, relevo de Guillermo Ochoa después de tener que regresar a España. En la defensa central se encontrarán Diego Reyes, Julio César El Cata Domínguez y Osvaldo Alaniz, como carrileros Jesús Dueñas por derecha y el tijuanense Jorge Torres Milo por izquierda. En la media cancha estará contemplada por Juan Carlos, el negrito Medina, Jonathan Dos Santos y el jugador Cholot Twinkle, Javier Güemes. Ya en la punta estará la dupla de Eduardo Herrera junto con Raúl Jiménez. Y de esta manera, ya todo está listo para este partido entre México ante Paraguay desde el Sporting Park en la ciudad de Kansas City. Así que dinos tu pronóstico de este encuentro.